Y ahora, ya sucesos. El motociclista José Cinco López, de 19 años, murió la noche del miércoles al estrellarse contra un caballo que se le atravesó en la villa. La tragedia ocurrió en el municipio Esquipulas, en el departamento de Matagalpa, cuando, a exceso de velocidad y sin casco de protección, no pudo esquivar al equino. Otra tragedia vial ocurrió la tarde del miércoles en la comarca San Pablo, en Acoyapa, Chontales, donde perdió la vida el ciudadano Edwin López Calero, de 29 años. El ahora oxiso se dedicaba a levantar pedidos en negocios y, cuando estaba parado junto a su motocicleta, a orillas de la villa, fue arrollado por una camioneta. La tarde del miércoles también falleció en accidente de tránsito el motociclista Kenneth Gutiérrez Espinosa, de 22 años, en la comarca La Laguna, en Ginoteca. Según las investigaciones, Kenneth Gutiérrez conducía a exceso de velocidad y sin licencia, cuando perdió el control, salió de la villa y se volcó en una hondonada. En tanto, la madrugada del miércoles falleció en accidente de tránsito el motociclista Rolando Mendoza, de 20 años de edad. El ahora oxiso transitaba a exceso de velocidad por el kilómetro 145 de la carretera Chinandega-Somotillo, cuando perdió el control y rodó por varios metros sobre el pavimento. El ciudadano José Suárez Ríos, de 45 años, fue ultimado de un balazo en la cabeza a manos de José Rivera, alias El Mechudo, en la comunidad de Guina, en San José de Boca y Ginoteca. La esposa del ahora oxiso detalló que El Mechudo y otro sujeto llegaron armados a la casa de la víctima, y después de robarle dos armas, lo sacaron del inmueble y le quitaron la vida. El matagalpino Juan Ochoa, de unos 45 años, fue encontrado muerto en un predio baldío en Jacksonville, Florida, Estados Unidos, tres días después de ser reportado como desaparecido. Familiares denunciaron que no sabían nada de Ochoa desde el pasado viernes. Al momento del hallazgo, Juan Ochoa presentaba supuestos signos de violencia. El obrero agrícola Néstor Salcedo, de 23 años, murió electrocutado el mediodía del miércoles cuando limpiaba maíz en una finca de la comunidad El Arado, en el Jícaro, Nueva Segovia. Testigos dijeron que Néstor abrió la puerta de una bodega con la que hizo contacto con una máquina agrícola que estaba energizada y recibió la letal descarga. La Policía Nacional capturó al sujeto Abner Ramírez, quien el pasado 24 de diciembre le quitó la vida de cinco balazos a José Amador en las afueras de una iglesia evangélica en el Tortuguero, Caribe Sur. Lugareños dijeron que Abner mantenía una supuesta relación amorosa con la mujer de José Amador, quien motivado por los celos, lo mandó al otro mundo. Ya sucesos